Yo no valgo por dinero, sino por buenos principios Mi palabra es mi firma, derecho siempre no he sido Los quiero bien sintonizados, echándose un bote y que inicie el corrido Todo empezó en Monte Grande, bonito que es Michoacán Debajo de un aguacate, ahí empecé a respirar Escrito en el destino, ya estaba marcado que la iba a lograr Mis inicios son humildes, pero mi visión es grande La ciudad de Narroza, me paseo por todas partes Recuerden cuando hablo no tiemblo, pero soy amigo Me dicen el blackie Y salió bajo eleada carnal JP Y seguimos avanzando mi gallo negro Hermano nunca te olvido, siempre te deje recordar El año 96, la vida me fue a cambiar Son golpes que te hacen más fuerte, ya no soy el mismo, hoy voy sin parar Las calles de Pasadena, 700 Worcester Block Donde la paso tranquilo, con la plica yo he de andar Recuerden que no pasa nada, te nos fuiste chava, se te ha de extrañar Mi familia es lo primero, eso nunca hay que dudar La música pa' enfiestarme, un gallito pa'l relax Ya sabe, muy agradecido, ahí estamos viejón, cerca de estimar Yo no valgo por dinero, sino por buenos principios Mi palabra es mi firma, de hecho siempre lo he sido Recuerden que yo soy el blackie, las buenas y malas tienen a un amigo Música